En Excel podemos agregar una serie de elementos a un gráfico a fin de representar un conjunto de valores de manera detallada. En ese sentido es conveniente conocer la utilidad de la leyenda en un gráfico. Por eso en esta lección enseñaremos cómo añadir o insertar una leyenda en un gráfico de Excel. La mayoría de los gráficos usan algún tipo de leyenda para ayudar a los lectores a comprender los datos gráficos. La leyenda de un gráfico es una etiqueta que permite identificar un elemento en un gráfico relacionado con un color y forma. Sin dudas es algo muy relevante. Las leyendas pueden ser tremendamente útiles al momento de dar a conocer una serie de valores por medio de un gráfico. Esto ocurre porque este tipo de etiquetas especifican de forma directa y precisa a qué hace referencia cada uno de los elementos que quiere representarse. La leyenda sirve para establecer el significado de un conjunto de datos que se representan mediante el gráfico. Esta etiqueta es opcional por lo que es posible agregarla u omitirla dependiendo de las preferencias del editor y de la claridad como deseamos representar una serie de valores de manera gráfica. Siempre que creamos un gráfico en Excel se genera automáticamente una leyenda para el gráfico al mismo tiempo. En un gráfico puede faltar la leyenda si se ha quitado manualmente del gráfico, pero podemos recuperarla la leyenda. Este gráfico de ejemplo muestra una leyenda que explica los colores de los años de las ventas del 2019 y de las ventas del 2020. El otro gráfico no tiene leyenda. Para agregar la leyenda debemos seguir los siguientes pasos. Primero seleccionar el gráfico al que deseamos agregar la leyenda. Luego hacer clic al botón más elementos del gráfico que se encuentra en la parte superior derecha del gráfico y a continuación hacer clic en la opción que indica leyenda. Activamos la casilla haciendo un clic sobre ella. Ahora el gráfico tiene una leyenda que todos lo podemos ver. Para cambiar la ubicación de la leyenda nuevamente podemos hacer clic ahora pero a la flecha que aparece al lado derecho de leyenda y luego se va a desplegar una lista con diferentes opciones de ubicación y seleccionamos la ubicación que deseamos. En este caso por ejemplo lo vamos a ubicar en la parte de arriba. De forma predeterminada las leyendas no se superponen a los gráficos. Si tenemos problemas de espacio tal vez podamos reducir el tamaño del gráfico haciendo clic en más opciones y luego desmarcamos la casilla mostrar la leyenda sin superponerla al gráfico podremos visualizar el cambio pero en este caso lo vamos a dejar activada para poder visualizar mejor la leyenda. Cerraremos el panel del formato de la leyenda. Si por el contrario necesitamos eliminar la leyenda una de las formas es hacer clic con el botón secundario sobre la etiqueta de la leyenda y luego seleccionar la opción eliminar. Otra forma es hacer clic al botón elementos de configuración y luego desactivar la opción de la leyenda. En este caso ya está desactivado porque acabamos de eliminarla. Si los nombres de la leyenda del gráfico son incorrectos podemos cambiar el nombre de las leyendas para el gráfico. Para ello primero hacemos clic sobre el gráfico. Luego ingresamos al botón de configuración en este caso de filtros que tiene la forma del embudo. Una vez que hemos activado podremos visualizar que en la parte inferior hay un link que dice seleccionar datos. Hacemos clic sobre él y se va a abrir el cuadro de diálogos de seleccionar origen de datos. En él seleccionaremos una entrada que puede ser total ventas 2019 o total ventas 2020. Luego clic al botón modificar. En el cuadro modificar serie escribimos una nueva entrada para la leyenda. También podemos seleccionar una celda desde la que se recupera el texto. Hacemos clic también en el ícono identificar celda y a continuación podemos seleccionar la celda que deseamos. En este caso como no vamos a hacer ningún cambio simplemente regresamos al cuadro y luego le damos clic al botón aceptar. También es posible modificar el formato de la leyenda una vez que ha sido creada. Una vez agregada la leyenda del gráfico hay muchas opciones para cambiar su aspecto. Para cambiar la fuente o el tamaño de fuente de la lista debemos hacer clic con el botón secundario sobre la leyenda. Luego ingresar a la opción fuente. En la pestaña fuente realizamos los cambios que queremos. De repente cambiarle el color de la fuente, ponerle algún color en especial o aplicarle algún estilo de fuente, entre otros. Y luego clic al botón aceptar para aplicarlo. Si deseamos cambiar el fondo o el borde de la leyenda, nuevamente tenemos que hacer clic derecho sobre la leyenda y esta vez hacer clic sobre la opción formato de leyenda. Se activa a la derecha el panel de formato de la leyenda, donde podemos elegir las opciones que deseamos, como relleno, y podemos escoger un relleno sólido y un color que deseamos colocarlo. Podemos agregar también algún efecto, si deseamos, para hacer que la leyenda destaque claramente. Para ello nos hemos dirigido a efectos y luego podemos elegir cualquier efecto que deseamos, ya sea sombra, iluminado, entre otros, para poder resaltar la leyenda. Podemos cerrar luego el panel, si es que ya hemos elegido las configuraciones necesarias. Existe una gran variedad de efectos, como podemos ver sombras, resplendores, bordes suaves, entre otros. Y de esta forma podemos aplicar y darle formato a la leyenda en Excel. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias!